La señorita Lola Corjón De la escuela Macromanía Analia Rottenberg, Nancy Seger, Lucas Iniguez Y Antonella Cepeda, sus coach Desde que yo recuerdo, no sabía nada Nunca, la perfecta niñecito De vuelta al agua he venido Y es todo y lo intentaré Una y otra vez, cada ruta que hay sendas Que tome, me regresarán A lugar de aquel de la libertad No hay que ir jamás Y este mundo hay que estar Si el final me llama Y yo qué sé Lejos sé Si alguien me pide La de acompáñarán me Ya sabe Y si voy y no lo hago Que tan lejos voy Yo sé que todos en la isla Son felices en su isla Por destino todo es Yo sé que bien que todos en la isla Cumplen en sus papeles Y me voy a robar de vez Puedes liderar Tardos fuerza hoy Y en tu senta está Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción Que está mal en mí Y este mundo Y esta ansia De mar Me llama Yo qué sé Cuán lejos sé Si alguien me pide La de acompáñarán me Ya sabe Y si voy y no lo hago Que tan lejos voy Yo sé Que bien que todos en la isla Son felices en su isla Por destino todo es Yo sé que bien que todos en la isla Cumplen en sus papeles Y el mío es robar de vez Puedes liderar Tardos fuerza hoy Y en tu senta está Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción Que está mal en mí Una luz en el mar Se fundir No se enlaz Yo qué sé Cuando tocar Esperar que me diste Si a ella Venga conmigo Y quiero ver Que hay más allá Te voy a cruzar Y el mío es robar Que hay más allá Y el mío es robar Yo qué sé Cuando tocar Y el viento en mi vela Me abro Y cañándome Por piéndome Cuando tocar Y el mío es robar 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 Gracias.